bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en ecoterra santa ana la propiedad tiene dos habitaciones un baño parqueo para dos vehículos sala comedor cocina jardín casa nueva en complejo privado con áreas verdes piscina senderos canchas deportivas acceso privado cerca de centro comercial las ramblas el precio de venta es de 48 mil dólares para más información ver el número telefónico en la descripción del vídeo no 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 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escribenos un comentario y te lo agradeceremos Muchas gracias por seguirnos.